No, ya está, saquen esto. Vos sos un tarot, estás recomendando esto, ¿en serio? No, dije, no la vean. Dije específicamente. ¡Lan rombo! No, no, yo dije específicamente, no la vean. Es como a Adán, como a Dios diciéndole a Adán y Eva. No, todo gratis. Free, free water, sushi. Bueno. Todo es gratis. Pero, pero, no se lo digo. Y Adán dijo, ¿qué? No, no, no te lo digo porque va a ser pedo. No, podés confiar en mí. No, deja, Adán, Adán. No, no toques la manzana. ¿Qué manzana? No, una que hay por allá. Pero la culpa es de Adán o de Dios? La culpa es de Adán. La culpa es de Dios. No, no, Dios le... No, Dios se tendría que... Dios no aguantó la vanidad de no decirlo. ¿Por qué vanidad? Porque Dios nos había hecho. Según ese cuento, Dios lo hizo a su imagen. Entonces, sabía que si le decía eso le iba a dar la atención. Dios, perdoname, Dios, no sé que no es momento de putearte. Te necesitamos. Que tu ira en este momento... No, no me gustaría... Pero, es decir, la verdad es que es un turro. Si yo sé que un autito va a hacer tal cosa, no le pongo una torre en el medio a ver si se rompe, porque sé que hace tal cosa. Porque... Forzó el sistema. Claro. No, pero yo... Mismos caminos llevan a mismos lados. Listo. Pero yo me pongo en el lugar de Dios, ¿no? Que me resulta sencillo. Me pongo en el lugar de Dios y digo, mirá si por casualidad llegan a comer la manzana y yo no la avisé. Mirá si yo no... Y se caiga con la culpa. Ah, no era tan judío. No, no, claro, no tenés... Era el primero de los judíos, pero no era con tanta culpa. Yo me hubiera sentido culpable si no la aviso y la come igual. Y decís, todo esto es culpa mía. Y ahora no, le echa la culpa a Dan. Que estuve pensando, es esa de imagen y semejanza. O sea, esto nos hace entender que no era humano. Era dinosaurio. Es otro bicho. Es un dinosaurio, ¿verdad? Es un T-Rex. Claro, se calentó. Cuando moriste, el primer susto que te pegás en el cielo es ver un T-Rex. Dices, pará, ¿qué te pasa? Yo le hice imagen y semejanza a los míos. Bueno, después evolucionaron a lo que sos vos. Claro, claro, yo tiré lo primero. Tiré ella. Ok, el meteorita, mala mía, mala mía. Se me capó, no la vi. Ok. Pum. Entiendo, fea, feo día. Está bien, empezamos de nuevo. Y con las manitos acá, porque es cortito. Nunca pudiendo agarrar nada. Por eso tiene pelo largo y bárbara, porque no se puede afeitar. Vamos a estar antes y vamos la femando en momentos en donde la gente necesita un poco de fe. Pero, la verdad, le dejo la pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de Adán y Eva? Eva, perdón, no quiero llevarlo, pero estamos hablando de la época cero. Cero, cero. Todavía existía el sexismo. Sí, sí. No, Eva le habrá dicho. Yo quiero. Con lo que me gustaba la manzana. Pero si nunca comimos una. No me querés. Adán dijo, no, no puedo romper las pelotas toda la eternidad por esta manzana del orto. ¿Qué puede hacer una manzana? Así habrá empezado todo. ¿Puede ser una pregunta de ignorante? Sí, claro, claro. Yo tengo una respuesta muy clara. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Dios le dijo eso y agarró la manzana? Quince minutos. Bueno, a partir de ahí lo único que pensaron fue manzana, 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 manzana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?